la mano derecha por ahí por fuera ahora si levantate la derecha la mano derecha con la mano derecha va a volver ahora dos pasos a la izquierda ok, aquí llega, con pie, con el tono y un paso más ahí con él, donde se puede instalar ahí, ahora déle, ahora un paso, un paso ok, mira piche, mira piche yo, yo te piche, yo te piche yo les digo, vuelve, vuelve vamos, levántese, otra vez derecha, la mano derecha la derecha va en la esquina, aquí, la mano derecha va aquí ya, vuelve ahí, eso es y 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